presiona suscribirte luego activa la campanita da un me gusta el vídeo y disfrútalo bueno mis amigos el día de hoy estamos nuevamente con un vídeo para todos ustedes en el canal amigos en esta ocasión he venido por una respuesta últimamente se dio el problema pues con doña gerarda ya ustedes bien saben pero recuerden que ahorita pues no hemos escuchado la versión de la familia de ruth porque pues ellos tienen también derecho a opinar a presentar su defensa a ver cómo en realidad fueron las cosas porque pues doña gerarda ella dijo que estaba enojada por todo lo que había pasado aparte de esos amigos que también pues ella me mencionó de que una noche habían llegado a golpearle la puerta y todo eso pero no estaba segura de quién había sido entonces el día de hoy venimos buscando estas respuestas porque porque ediciones pues lo que quiere es una respuesta sana de cómo son las cosas vamos a continuamos en un momento como les iba comentando amigos entonces el día de hoy pues hemos regresado para presentar una nueva y una nueva grabación para resolver este caso verdad porque es algo que no se debe de estar dando entre vecinos pues no podemos estar peleando verdad y bueno esa es la idea así es que el día de hoy voy desplazándome a casa de familia de ruth para que nos expliquen en realidad qué fue lo que pasó y pues ellos puedan dar una versión porque como les comenté pues doña gerarda expresó de que le habían golpeado la casa pero tampoco está segura de quién fue verdad entonces tampoco podemos acusar queremos una explicación y para eso pues el día de hoy nos vamos a a dirigir nuevamente a casa de la familia de ruth bueno vamos a acercar un poco la imagen quiero comentar mis amigos que ediciones mendoza pues es un canal de youtube que se dedica a realizar ayudas sociales pero estas ayudas sociales también tienen sus reglamentos tienen sus líneas y esto pues se define más a seguir la paz porque es algo que promueve ediciones mendoza verdad algo que se debe de establecer verdad estar bien con nuestros vecinos más que todo por acá en la zona y por esa razón verdad estamos en busca de eso el día de hoy y lo que queremos amigos es una respuesta pues vamos a entrevistar a la familia de ruth para que nos expliquen en realidad de cómo son las cosas porque si hemos escuchado la versión de doña gerarda pero también queremos escuchar la de la familia de ruth verdad la vez pasada ruth dio una una breve explicación pero bueno queremos escuchar más queremos ir más allá hasta el fondo de todo esto porque en realidad ustedes saben que aquí está en juego la construcción de la casa de ellos verdad porque recuerden que esta es una ayuda social la cual se debe de realizar pero cumpliendo los reglamentos ya antes mencionado verdad entonces estamos a vísperas de poder empezar ese proyecto pero como les comento pues en realidad debemos de de tomar en bien las cosas verdad hacer de la mejor manera las cosas y por esa razón pues hemos venido en busca de esa respuesta así que mis amigos en unos instantes vamos a estar ya con esta familia para que nos den una aclaración de cómo realmente han sido las cosas tenemos ya en estos instantes casi las 12 del mediodía les cuento que también voy a pasar por donde erika porque ella también va a saludar a todos los suscriptores les cuento que ya pronto vamos a iniciar la construcción también de la casa de erika porque ya el fondo se está recaudando le pido a los suscriptores a que vayamos a donar ya estamos casi llegando a la meta para dar inicio a esa construcción así que mis amigos todo será mediante vídeo recuerden que ediciones mendoza es un canal de youtube y todo se hace mediante vídeo así que mis amigos pendientes porque esto es ediciones mendoza desde san antonio en una busca de una respuesta verdadera saludos y regreso en un momento bueno amigos en estos momentos ediciones mendoza está preparándose ya para caminar hacia casa de la familia de ruth como yo les mencioné la vez pasada tampoco podemos criticar sin saber la respuesta de la otra parte verdad o sea ediciones lo que quieren mis amigos es llegar a un acuerdo verdad a que estas dos familias pues estén tranquilas que no peleen y eso es lo que queremos entonces amigos la idea mía es buscar de la familia de ruth y si es posible pues ir donde doña gerarda que ruth le pido una disculpa por haberle como les estaba comentando mis amigos la idea es ir a buscar a la familia de ruth que quiero hacer con esto lo que yo quiero es conciliar a estas dos partes vamos a ir a hablar con la familia de ruth ella nos va a explicar que realmente fue lo que pasó al igual nuestro amigo don efrén también nos tiene que explicar verdad porque dice doña gerarda que en alguna ocasión le agarraron a golpes la casa pero ella no está segura si fueron estos amigos verdad entonces yo quiero escuchar la versión que ellos nos van a dar si bien es cierto hubo este problema cuando dice ruth que ella mojó al abuelo pero recuerden que también es una niña amigos entonces yo ahorita voy para donde ellos ella nos va a explicar bien y si es posible tiene que ir a disculparse con nuestro amigo don justiniano verdad porque ustedes saben de que la propiedad privada es algo bien complicado mis amigos aunque haya empezado a pelear la familia doña gerarda ruth se tenía que ir porque porque está en propiedad privada verdad o sea que ahí la que sale perdiendo es ella porque el problema es que don justiniano y la familia doña gerarda están en casa de ellos y por esa razón verdad yo creo que las personas ya mayores me van a comprender le voy a poner este ejemplo supongamos que yo llego a una casa de uno de los suscriptores de ustedes llego verdad empieza un niño de un hijo de ustedes ya de unos 20 años digamos y me empieza a decir ediciones que aquí que acá a quererme ofender o sea yo no me voy a poner a pelear con él porque una porque no hago eso otra amigos porque yo estoy en propiedad ajena lo que yo haga voy a salir perdiendo quien va a ganar es el dueño el que vive ahí o sea sea lo que yo haga voy a salir perdiendo entonces que tengo que hacer yo irme eso tenía que ser rude ese día irse no ponerse a pelear entonces amigos pero recuerden que es una niña y pues aquí lo que se tiene que hacer es por parte de los adultos por ejemplo en este caso el papá el abuelo darle unos consejos aconsejarla de que es en realidad lo que tiene que hacer entonces amigos vamos en busca de eso en conciliar a estas dos partes verdad porque tampoco podemos estar peleando si rude es cierto cometió ese error pero pidiéndole disculpas a don justiniano pues yo pienso que es lo correcto amigos entonces el día de hoy amigo voy en busca de eso saludos amigos y espero que ustedes me entiendan también recuerden que recoger el fondo para la construcción de la casa de rum no ha sido fácil amigos es algo que me ha costado porque ustedes saben que si bien es cierto ustedes han apoyado económicamente pero de mi parte han dado para arriba y para abajo recaudando eso y hasta que por fin se ha logrado y ahora pues están a punto de perder esa ayuda entonces yo tampoco quiero ser tan drástico no puedo ser tan drástico tengo que buscar una respuesta justa y que sea se acople a la situación por esa razón voy a ir donde ellos y si todo sale a como se espera voy a pedir que ruth vaya a pedir disculpas a don justiniano entonces amigos ya si ellos no quieren don justiniano la familia de doña gerarda no quiere pues ni modo pero esa es la idea porque no podemos estar peleando ediciones luchando por la población regreso en un momento el día de hoy amigos voy ya de camino hacia casa de la familia de ruth en busca de una respuesta esperamos que esto se solucione porque yo tampoco quiero amigos que esto se termine de una forma relajera pleiteando no amigos tenemos que buscar la calma porque de eso se trata entonces acompáñenme porque en estos momentos voy hacia casa de la familia de ruth la verdad que se ocupa un micrófono inalámbrico porque andar con este cable aquí está complicado vamos a ver si lo podemos conseguir algo luego amigos así que amigos como yo les estaba comentando la verdad que esa es la idea solucionar esto no podemos estar peleando amigos así que esa es la idea buscar una solución que todo este problema se arregle que todo esto sea algo que se desarrolla en conjunto amigos a mí me gustaría que esto se desarrollar en conjunto no andar ahí con cosas de andar peleando no sería bueno que todo esto puede llegar a un feliz término porque como yo ya les mencioné anteriormente yo sé que hay muchos suscriptores que ahorita están viendo a ruth ya de una forma distinta como o sea la imagen que ruth había plasmado en ustedes ahora ya no es la misma yo los entiendo por la acción que se hizo pero también amigos recordemos que es una niña y yo sé que con instrucciones ella puede cambiar ya alguien mayor si no cambia pero ella es una niña pena y por esa razón bueno y aquí venimos llegando a casa de don filadelfo va y lo venimos a visitar nuevamente qué tal cómo está todo tranquilo si tranquilo muchas gracias que tal entonces si quiere si siente por una silla ahí bueno vamos a si me va a sentar en el banco yo si quiere vengas aquí amigos vamos a amigos en estos momentos a entrevistar aquí a don filadelfo vamos a hacer un corte y regreso en un instante